La intención de la unidad es poder brindar un tratamiento más acertado y más rápido al paciente. Con este aparato nosotros nos aseguramos de que bien el paciente podemos tener, como decía la doctora, diagnóstico en una hora y el paciente se va inmediatamente con su tratamiento. Ahora, la Clínica de Enfermedades Infecciosas, doctor Carlos Mejía, del Hospital Roosevelt, cuenta con un nuevo equipo biológico molecular para agilizar los diagnósticos de las enfermedades como la hepatitis B y C, tuberculosis, clamidia, gonorrea y el virus del papiloma humano, informaron hoy las autoridades del centro asistencial. Bueno, es la primera máquina en Latinoamérica, la segunda máquina en Latinoamérica y la primera en el Centroamérica y el Caribe. Esta máquina lo que nos va a ayudar es agilizar, a tener una pronta respuesta, tenemos resultados en una hora. Es una máquina que nos va a ayudar para el diagnóstico rápido de hepatitis C, hepatitis B, VIH, tuberculosis, clamidia, gonorrea y el virus del papiloma humano. ¿Cuál es el costo de esto? 2.5 millones, pero el hospital no la compró, sino que es por los reactivos y el consumo que tenemos, por la gran cantidad de muestras, es que la máquina entra al país. ¿Cuánto es lo que hace el hospital para hacer este tipo de diagnóstico y ya con este aparato ya reducir este tipo? Más o menos corremos 1.500 cargas de virales de VIH al mes, corremos unas 300 cargas virales de hepatitis C, unas 200 de hepatitis B, clamidia y gonorrea, estamos corriendo más o menos 60 muestras al mes y virus del papiloma humano acabamos de empezar hace unos meses y estamos corriendo más o menos unas 20, 25. Con esto le iniciamos el tratamiento mucho más rápido, más allá de eso también podemos decir que el hospital va a estar economizando recursos porque podemos concentrar lo de diversos reactivos en una sola máquina y entonces eso nos va a dar margen a poder ampliar los servicios que la misma institución tiene.